Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog, amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame, sean bienvenidos una vez más a este su canal, como amanecimos hoy, estamos descansados, eso me parece genial. Espero que todos estemos bien, espero que hayan disfrutado su fin de semana y que estén listos y con toda la actitud para empezar una semana más. Pero antes hay que darle gracias al Padre Celestial por una semana más de vida, por una semana más de bendiciones. Gracias, Padre, gracias, gracias. Gracias porque nos dejas vivir nuevamente este día y vamos a comprometernos a vivirlo intensamente y de la mejor manera, que sea de provecho. Vamos a vivirlo con alegría, amigas. Y bueno, pues hace rato que me turbé porque les quería comentar que en México hoy es un día feriado. La mayoría de las personas pues hoy no trabajan. Fue un fin de semana largo y a mañana todos regresarán a sus actividades. Por lo mismo yo hoy no pienso salir de mi casa porque el tráfico, amigas, se pone tremendo. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro video de hoy. Fíjense que ayer estaba viendo que están organizando unas mojarras en casa de doña Minguita. Pero también encontré otro video donde está Lucila, Cruz y la Chuy comiendo. De esas tres mujeres, de Lucila, Cruz y Chuy, ¿quién es la que recibe más beneficios? Obvio, Cruz. A Cruz es a la que le mandan más, es a la que le llevan más despensa. ¿Por qué? Me pregunté yo. ¿Por qué? Porque a ella más, a las otras menos. Pues simple y sencillamente, amigas, porque da más morbo, porque da más chisme. Claro que Lucila no se queda atrás con esa familia y todo lo que está pasando, pues no se queda atrás, ¿verdad? La Chuy, pues como no sabe mentir y como el marido no se presta y como, pues no hay tanto chisme más que el que ella solita hace, pues no hay tantas vistas, no hay tantos beneficios. Y lo mismo pasa con doña Minguita y con el abuelito de 96 años. Hubo una persona que me comentó cuando hablé del abuelito, no hablé de él, sino que dije que porque a ellos no los ayudaban, me puso. ¿Qué habrá hecho que no pudo ni hacerse una casa cuando fue joven? Y me quedé pensando. En otro video de doña Minguita, ella dice que sí tuvo hijos, pero que no la ayuda. Entonces, ayer que estaba lloviendo esto, dije a Cruz se desbordan a pesar de que se demostró, la suegra lo dijo, que Chucky sigue con ella, que duermen juntos. Aún así, se siguen desbordando, desbordando en ayuda si le quieren comprar el terreno y al médico, porque ya ahora esta Cruz no puede llevar al niño al centro de salud, no, como creen, no, ya no, ahora ya se va a atender a la clínica San José. Recordemos que lo operaron en un hospital de gobierno, pero ya hasta ahí, ahora ya todo va a ser en la clínica o sanatorio o hospital San José. El niño tiene parásitos y en el centro de salud, pues no se lo pudieron diagnosticar, yo creo, o a Cruz le dolieron los callos para ir y llevar a su niño y esperar y hacer turno y que se lo atendieran. No, ¿para qué? Pues es mejor esperar a los del canal al fin que haya un fondo que puede derrochar, porque cuando se acabe, pues le van a mandar más, porque la verdad ese niño tiene mucho ángel y da mucha ternura, pero déjenme tomar un poquito de café, porque se me está acercando la garganta. ¿Verdad? Entonces a ella sí, pues a ella sí, todo lo que sea, porque da bastante morbo, porque está más joven, porque dice que no sabe leer, en fin, porque habla de la suegra, porque aunque ella dice que se la pasa en su casa, pues ya nos dimos cuenta que no, ya nos dimos cuenta que no, porque el día que se armó el mitote en casa de la Lucila con el hermano y Marta, ahí estaba, ahí estaba, como dicen ellos, de chute. ¿Por qué con la abuelita Minga? No, porque ya la gente pensará que ya está grande, que ya no va a disfrutar una casa de bloques, puede ser, pero sí se le puede hacer una vivienda un poquito más digna, ¿no? Donde tenga su planchita de cemento, sus paredes, unas hiladas de bloques para que no se le mete el agua, y su casita o su cuartito, un cuartito con un corredor, pues por lo menos, y un baño, ¿verdad? Porque ya está grande y en la noche no se vaya a caer. De lámina, pero donde esté más segura, más protegida y más digna. Pero, ¿qué pasa? Que la abuelita Minga no da morbo. Entonces, sus videos no dan vistas, amigos. Y por eso es que no le mandan ayudas. Porque si no da vistas, pues no hay interés en hacer más videos. Mejor vamos con los que sí dan vistas. Y no es crítica, amigos. Eso es lo que todos queremos. Vistas por un motivo, por otro motivo. Todos queremos vistas. No nos vamos a engañar. Unos tienen una finalidad más honorable, otros menos. Pero, en fin, todos queremos vistas. Pero, ¿por qué desperdiciar este caso? Ahora que hicieron la comida, espero, porque yo me quedé en la preparación, espero que el canal haya platicado con Doña Minguita, así, más en confianza. A ver, Doña Minguita, ¿cuántos hijos son? ¿A qué se dedican sus hijos? ¿Por qué no la ayudan? Y se puede sacar morbo, amigos. Se puede sacar morbo. Si nos gusta el morbo, pues que nos den morbo. También la gente mayor puede dar morbo. Que nos diga, Doña Minguita, ¿por qué sus hijos no la apoyan? Y hablar de los hijos. Porque qué descaro que los hijos no apoyen a su mamá. ¿Será que no están en buenas condiciones? Pues ir a entrevistar a los hijos. ¿Por qué no ayudan a la mamá? ¿Cuál es su situación? Y ahí se empieza a crear el morbo. Pero, bueno, eso requiere un poquito de más trabajo. Y, la verdad, yo no entiendo por qué a estos canales las personas mayores no les dan vistas. Cuando yo he visto un canal de acá de México, que ya todo el mundo sabemos a quién me refiero, que aunque sean abuelitos, les da vista. Lo he estado observando y pues sí, saca un poquito de amor, pero muy poquito. Cuando él pregunta, platica con los tíos, de cómo es su vida diaria, hay algunos tíos que dicen, no, pues es que mis hijos se murieron, es que nunca tuve hijos. Pues nos van dando información un poquito. Porque realmente, pues ese canal no necesita ser gran morbo para poder ayudar. Porque es un canal enorme. Y porque él tiene ya un grupo de personas que de por sí mandan para las despensas. Y él también pone de las ganancias de su canal. Entonces, pues no es necesario poner tanto morbo, ¿verdad? Y porque, aunque salga el guarache viendo al cielo, va a tener vista. Porque sus seguidores lo aman, lo adoran y no les importa lo que les ponga. Ellos lo van a ver. Caso contrario. Pero bueno, esa era mi, amanecí así como descontenta de por qué a esta mujer que no aporta nada bueno a la humanidad, al contrario, puros malos ejemplos, y que les está dando malos ejemplos a sus hijos, y que los quiera, y que la están acostumbrando a una vida que ella no va a poder sostener, porque cuando el canal se retire, ella no va a poder pagar clínicas privadas para que atiendan a sus hijos. Como lo está haciendo ahorita, ¿verdad? Pero bueno, ya será problema de ella. Pero, bueno, es verdad, lo reconozco. La gente quiere morbo. Pues adelante, pero ¿por qué no saca morbo también con los abuelitos? Para que puedan ser beneficiados. ¿Ustedes qué piensan, amigas? ¿Merecen que sean ayudados la señora Minguita y el señor de 96? ¿Creen que estaría bien que se cree un poco de expectativa, para no decir morbo, se me suena muy fuerte, para que puedan ser ayudados? Déjenme en los comentarios. Y amigas, les recuerdo, ¿cuál es la finalidad de este canal? Ayúdenme para poder ayudar sin que les pida nada más que vistas. Like y comentario. Y que dejen correr los anuncios. Por favor. Porque viene diciembre. Y pues en diciembre, todo el mundo quiere gastar. Todos queremos tener una feliz navidad. Yo también quiero darles un poco más a las guerreras. Creo que se lo merecen. Creo que han sido muy valientes. Creo que han estado haciendo un buen trabajo. Y hay que apoyarlas, porque son el futuro. Estos niños son el futuro. Y a los viejitos, también hay que apoyarlos, amigas. Porque, pues, aunque ya no van a estar mucho tiempo como quisiéramos con nosotros, pero también tienen derecho a disfrutar y a vivir sus últimos días con calidad y sin tener que estarse preocupando. Y no estar mal acostumbrando a estas personas que después, cuando ya no vaya el canal a ayudarlas, yo no sé cómo van a hacer para seguir manteniendo el mismo ritmo de vida. Porque si ahorita ya lo estamos viendo, que cuando llegue el canal nunca tienen nada que comer, imagínense cuando ya no llegue ese canal. Así es que está bien ayudar al necesitado, pero es darle un empujón para que él pueda seguir adelante y proporcionarse lo que necesita. No solucionarles la vida de aquí hasta que se les acabe. Bueno, esa es mi humilde manera de pensar. Eso es lo que LilyBlock piensa y lo que les quiere comentar. Y bueno, amigas, pues, por el momento creo que este video se está haciendo largo porque ya saben que yo empiezo a hablar y no hay quien me pare. Soy muy platicona, amigas. Muy, muy platicona. Así es que espero leer sus comentarios, que les consta que sí los leo y que a veces son demasiados y pongo mensajitos cortos, a veces sí me extiendo un poquito más. En los momentos en que yo descanso, porque también tengo que atender mis actividades, pero me doy mis espacios de relaxo. Me pongo a relajarme leyendo sus comentarios. Así es que no dejen de comentarme. Les agradezco mucho su apoyo al canal. Lo valoro demasiado. No tienen idea de cuánto lo valoro. Y estoy segura que también mis guerreras, nuestras guerreras, también lo valoran mucho. Así es que no nos dejen solas. Síganos apoyando. Les mando un beso y las veo al rato. Adiós.